El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Hoy Me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche me bebí La noche sabe cómo soy No es que quiera volver Porque todos ya saben que tú fuiste Tú fuiste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Y era aquella niña de la escuela Pero eso le dejó secuela Ahora cada bella espida el país y ella secuela Cafacuchi vestida de lentebuela Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca de calor Y aunque la dejaste ese culito No pierde valor A todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes en filtro Es como perreada en la disco Te tapo los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más Vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está a treinta Sale de noche total Y tú solo quieres saber ¿Cómo pudo durarte? Yo sé que la viste El cuchi que le regalaste Puerta pa' salir conmigo, bebé Ey Para, para, para No pensarte Cuento botellas No cuento amantes Bailando reggaetones de antes Junto a mi nena Sigo en el ring En este combate Estas penas Yo sé que lloraste tú Fuiste tú Fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Cómo pude borrarte Yo sé que me viste El cuchi que me regalaste Puerta pa' salir conmigo, bebé El tonto que la dejaste Pero no está a treinta Sale de noche total Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste El cuchi que me regalaste Puerta pa' salir conmigo